Hola hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal mira como se hace hoy hablaremos de como eliminar mis anuncios en Wallapop, empecemos muy bien chicos, bienvenidos a un tutorial mas, antes de comenzar les recuerdo que si hacen click en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora si empecemos a hablar acerca del tema bien Wallapop es una de las plataformas que ha adquirido mucho más poder en los últimos años sobre todo con la pandemia esta plataforma de compra y venta online que te permite tener productos a la venta de segunda mano oígase bien esta es la parte más importante ha adquirido mucha relevancia porque obvio nos hemos llenado con el pasar de tiempo de cosas que están en nuestro hogar y deseamos vender y obvio no es tan nueva ahora bien Wallapop te permite tener muchos productos y básicamente no te cobra comisión por subirlos ahora bien, si tu en algún momento quieres eliminar como tal un producto de Wallapop debes saber que el proceso lo puedes hacer desde tu móvil o desde la PC y es sumamente fácil bien, ya les dije que el proceso es fácil pero ahora viene la pregunta bueno, es fácil pero ¿cómo se hace? bien, la mejor forma es irnos a Wallapop y verlo ok, en este caso he ingresado a mi perfil de Wallapop y me voy a ir a la sección de ventas ok, en la sección de ventas vamos a buscar los productos que nosotros tengamos recuerden que tenemos como tal tres categorías en venta, en curso y finalizadas ok, si tú como tal ya vendiste el producto por ejemplo, si lo vendiste a alguien por fuera de Wallapop, el producto va a estar aquí es decir, va a aparecerte aún en ventas lo lógico es que lo quites de Wallapop para evitar problemas en el futuro cuando alguien te haga una compra entonces, lo que tienes que hacer es tocar sobre lo que es el producto y ahora le vas a dar aquí al icono que dice borrar producto bueno, le das al icono de los tres punticos y te aparece un cuadro que dice borrar producto tocas en borrar producto y ahora le das a donde dice lo he vendido ok, obviamente esta opción aparece porque aquí Wallapop te pregunta por qué lo quieres eliminar le damos a donde dice lo he vendido y listo ya, es súper fácil se ha eliminado el producto si nos vamos de nuevo a lo que es la sección de ventas debería desaparecer si todavía te aparece tienes que refrescar o borrar la memoria caché ok, una forma de borrar la memoria caché es yéndonos a lo que es la parte de ajustes de nuestro móvil vamos a mostrarle también cómo se hace por si acaso y ahí vamos a buscar Wallapop ok, miren, aquí está aplicaciones vamos a buscar ahora Wallapop, está básicamente al final de la lista vamos a buscarlo y aquí está, dentro de Wallapop borramos la memoria caché para eso nos vamos a la sección de almacenamiento y al eliminar la caché debería eliminarse el producto que teníamos en venta y que hemos borrado pero todavía sigue apareciendo ok, listo chicos ha funcionado el truco que les mostré en la memoria caché si se dan cuenta no hay productos ya ok, ahora vamos al artículo web que hay algo importante que quiero decirles bien chicos, ya vieron cómo es el proceso lo importante que quería decirles es que nos regalen un like que nos apoyen suscribiéndose al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones ¡Nos vemos pronto!